Amanecer Del canal Caracol Le damos el bravísimo a Dago García Que nos presenta su película Reggae Chicken Hola que tal Me llamo Violeta Herrera Soy una chica casual Y mis amigos dicen que soy muy divertida No quiero sonar creída Pero soy la reina de las fiestas Él es mi amigo Gabriel ¡Dago! ¿Cómo estás? ¿Qué más te hago? Bueno, bienvenido después de muchos años Sí, está chévere Que a tiempo que nos visitabas Dago Hace muchos años No recuerdo exactamente hace cuantos Pero también creo que fue para algo relacionado con una película Sin duda, sin duda No sé si habrá sido para el paseo No sé, pero sí fue para otra película Y fue aquí, en esta misma terraza Claro, aquí en la terraza Que te llenamos de sorpresas y regalos Sí, sí, sí Mira, lo tiene un recuerdo muy bonito Pero ahora vienes porque hay mucho que contar Dago ha pasado Ha pasado muchas producciones, novelas Pero nos llama mucho la atención este nuevo proyecto Reggae Chicken Que vienes trabajando desde hace varios años Y que ahora ya es una realidad Película animada Sí, es una película animada Una película familiar Y sobre todo creo que es una película muy colombiana Que le ha apostado a la animación, ¿no? Reggae Chicken Y en esta oportunidad sí decidimos Junto con Hernán Sayeg de Conexión Creativa Lanzarnos a hacer un largometraje animado Ahí estamos viendo imágenes precisamente El 4 de junio se estrena esta película Apoyando el cine colombiano Me comentabas que actrices como Michelle Guti Ponen la voz Contame un poco el elenco En realidad no trabajamos con actores Aunque si hay actores Sino trabajamos con una empresa que se llama Centauro Ah, claro De doblajes y todo esto Que es como la empresa de la vanguardia en doblaje en Colombia Muchas de las películas y de los cartoons que ve uno en televisión y en cine Son producidos Son doblados por esta empresa Gustavo es amigo mío hace mucho tiempo Y fíjate que de las sorpresas agradables que tuve yo Y de los descubrimientos agradables Fue trabajar con la gente del doblaje Es una gente con un talento Unos recursos Un compromiso Un profesionalismo Que difícilmente se ve en la industria Entonces Esto fue como de las buenas sorpresas De los buenos descubrimientos Trabajar con la gente del doblaje es maravilloso Tengo unos datos espectaculares, Mónica Después de dos años de producción y más de 350 mil ilustraciones a mano y digitalizadas Si es que estamos trabajando ¿Qué camello es esto? Si trabajamos con una tecnología combinada La tecnología clásica del dibujo Y esos dibujos se escaneaban, se llevaban al computador Y ahí se terminaban otros procesos Pero si eran 40 dibujantes Que tuvimos durante más de 14 meses Y el total son más de 350 mil dibujos Si, ¿Cuál es la historia de la película, Tago? Este es un romance juvenil Un romance adolescente Entre una chica que vive en Bogotá Que vive en un orfanato Y que es loca por el reggaetón Que le encanta bailar reggaetón Vive pensando en bailar reggaetón Y un chico en la costa Que es hijo de un campeón de peleas de gallos Este chico Su padre muere al principio de la película Y este chico recibe como la presión Para que sea el sucesor de su padre Pero el problema es que a este chico le gusta Es el arte, la literatura, la música clásica Es un arma sensible Y tiene ese problema Ellos se juntan Y ambos como que se ayudan a superar sus problemas ¿Cuál es el problema de ella? Que es un poco gordita Y al principio de la película le molesta Que le digan gorda, reacciona mal Pero al final de la película termina Aceptarse la que... No, pero al final de la película ya aprende a quererse A aceptarse Ya que los demás la quieren y la aceptan tal como es La película tiene como dos mensajes muy evidentes Uno de autoaceptación Y uno un mensaje en contra de la violencia De no violencia y no al bullying O sea que quedaste bailando reggaetón No, más bien no Imperdible, el 4 de junio Reggaet chique Los mejores críticos siempre digo que son los padres ¿Han visto la película? ¿Tu mamá por ejemplo? Ah, sí, sí, sí Ya hicimos como una función premier Donde fue la familia Donde fue la gente que trabajó en la película Y pues, a ver Son los papás de uno Difícilmente no les va a gustar lo que uno hace No, les pareció chévere Pero mi referente principal ha sido mi nieta Yo tengo una nieta que se llama Violeta El personaje de la película se llama Violeta Rera Como se llama ella Ella tiene 7 años Y un poco fue como mirándola a ella Y viendo los gustos de ella Y viendo como se comporta Que fue como el referente Para construir la película y el personaje Y a ella también se la ha demostrado Y la buena señal es que Me la pide para volverla a ver Me la pide a ustedes Que cuando los niños ven una película Les encanta Creo que son capaces de verla Repiten y repiten 300 veces Y además son muy sinceros O sea, lo que les gusta a los niños Realmente ellos lo manifiestan indudablemente Vamos a hablar más adelante De esa etapa tuya como abuelo Porque hoy el tema es de los abuelos Entonces también queremos tocar esa parte Estamos muy orgullosos de lo que has hecho De tu película Pero tu mamá sí que está orgullosa Dago, mira para allá Hola hijo, ¿cómo estás? Aprovechando la amable invitación de Bravísimo Quiero enviarle un saludo muy especial Con todo mi cariño Y deseándole muchos éxitos Y que Dios le conserve siempre ese corazón tan grande Y la mente tan lúcida Y que sepa que en su papá y yo Somos sus más rendidos admiradores Un abrazo bien grande Y muchos éxitos Ay mamá Sí Ahí sí quedamos sin palabras ¿Cierto Dago? Sí, ellos desde el principio han sido como los más fieles seguidores de mis películas Asisten a todas las premières No hay premier que se pierdan No hay premier a la que no vayan Y... Pero mi mamá es bastante sincera también Mi mamá también a veces es bastante crítica Y cuando algo no le gusta me lo dice Muy pocas veces no le ha gustado Pero sí, ellos sí siempre han sentido el compromiso Y siempre han sido como muy solidarios Con lo que he hecho en televisión, en cine y en teatro Y son como los primeros espectadores de las cosas que han Han pasado tantos años Dago Han venido tantas series exitosas De lo que hablábamos al comienzo Extrañas tú de pronto la época de Quiebra Canto En algún momento La época de DJ De tu combo de amigos A mis amigos no he tenido oportunidad de extrañarlos Porque ahí están Ahí están Ahí seguimos Y afortunadamente compartimos como la vida profesional O sea, mis amigos Pues Daniel Paco Solosa O Juan Carlos Vázquez Juan Carlos Villamizar Álvaro Bayona Fernando Lara Todos seguimos trabajando en el medio Entonces nos encontramos mucho Y realmente las épocas de trabajo nocturno En realidad no las extraño No las extraño porque Creo que fue tan intenso Yo trabajé siete años la noche Fue tan intenso Y fue tan dura Tan dura y tan chévere Pero quedó como algo que uno chulea Y que no puedo decir que es que la añoro Que me hace falta Claro que recuerdos tengo muchos Y claro que algunas veces me gustaría volver a Pero digamos que es como una asignatura superada Como algo chuleado en mi vida Y así que sufra de nostalgia No Resiento un poco la distancia Por cuestiones laborales de amigos como Álvaro Manosalva El dueño de Quiebracanto Que siempre fue una persona súper importante para todos nosotros Fue una persona que fue muy solidaria Y nos apoyó mucho en nuestros comienzos Porque nosotros trabajábamos ahí Pero también hacíamos audiovisuales Y quien ponía la plata para hacer las cosas era él Por eso era tan duro día y noche Claro que tú te quedabas con esos vinilos Tengo aquí datos Melómano de la música ¿Más de mil vinilos tienes coleccionados en casa? No, ahí le dieron mal el dato Porque vinilos no tengo Tengo más de mil CDs Pero yo no soy fanático ¿Nunca guardaste? No, no soy fanático de los vinilos La mayoría de los coleccionistas lo son Sí Pero digamos ¿En esa época ya había CDs? Ah, no, 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 no Digo, hoy en día no No, a ti te tocó con los vinilos Claro, claro Pero digamos hoy en día mi colección no es de vinilos No es de vinilos No, pero claro En esa época era de vinilos y aguja Y acertar en el surco Vamos a ver si este lo tuviste en algún momento Lo tienes Déjalo ahí Todo venía por ahí Voltealo, voltealo para que los televidentes lo vean O sea, me tiré la vaina O sea, dañaste toda la sorpresa Me tiré todo, bueno Es un foro de avisarle a uno Y esa fotografía es de ahora Es reciente, Mónica, esa fotografía Muestra Ahí la tenemos en pantalla Bien, pues hablabas de los amigos Hablabas del combo Y el combo también está por aquí Aquí hay varios de tus amigos A ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Qué más pido, Dago? Aquí un saludo muy especial De Fernando José Del Flaco Decirle, hermano Que me encanta Todo lo que usted ha logrado Todos sus éxitos Que nada es gratis La gente Una vez le decía a un actor Uy, Dago, usted como es de buenas, ¿no? Usted es muy de buenas Y usted decía, pues, ¿cuál de buenas? Y tenía toda la razón Ustedes de que nos conocemos Ha trabajado mucho Cuando estábamos en la Candelaria Que le decíamos Ve, Dago, en vacaciones Vámonos para Cali Y usted decía, no, no, no Yo no voy para Cali, hermano Yo le preguntaba Entonces, ¿qué se va a quedar haciendo? Le decía, leyendo, hermano Váyanse aquí Que ustedes me tienen mamado Déjenme leer Y su Mercedes Se quedaba todas las vacaciones Leyendo En unas En unas cartulinas Como blancas Como guías Y usted anotaba todo Había guías por todas partes Regadas de lo que usted anotaba Entonces Vuelvo y le digo Lo felicito por esa disciplina Por esa constancia Que ha tenido Y todo lo que está haciendo ahora Y todos sus logros Son gracias a ese esfuerzo A ese trabajo que usted ha tenido Y usted es un ejemplo Para cualquier persona Que quiera hacer algo en la vida Trabajar, trabajar y trabajar Eso sí los sábados No, hermano Ya, digan Caracol Que los sábados No volvemos a trabajar los actores Sí Trabaje usted Déjenos anotros frescos Bueno Ahí le tiro esa puñita Entonces Ah, y otra cosa Bueno, yo nunca entendí La mirada, Daniel La verdad Nunca la entendí Yo le hago un abrazo Suerte El flaco ¿Nunca entendió qué? La mirada Es que Nosotros empezamos Muy jóvenes Muy, muy jóvenes Tendríamos 18 años 17 años 18 años 19 años Empezamos a hacer videos En la época En que la cámara de video Era súper extraña Hoy en día En cada casa Hay una cámara de video Y hoy en día Ni siquiera cámaras de video Porque con el teléfono Se puede grabar Cuando nosotros Estábamos estudiando Eso no existía Solamente había Una cámara de video En el externado Que era una cámara blanco Y negro Grandísima Y un amigo Otro de los amigos Gustavo Martínez Viajaba a los Estados Unidos Y trajo una cámara de video Eso era una cosa Absolutamente Sui generis Nadie lo tenía Nosotros la teníamos Y con eso empezamos A hacer unas películas Bastante extrañas Bastante Tú sabes que Cuando uno está joven Uno Experimenta Experimenta Entonces el primer trabajo Que hicimos Fue una cosa Que escribí Dirigí yo Que se llamaba La mirada de Daniel Yo tenía Que calculo Tenía 19, 20 años Y el protagonista De la mirada de Daniel Fue el flaco Solorza Y hay que ver ese video Y yo lo tengo Sí Y el flaco Solorza Nunca entendió De qué era la película Pero no decía nada Le daba pena Entonces él le decía Flaco Entonces aquí Chacha Sí, sí, sí Viejo Dago Solamente al cabo Del tiempo Ya me dijo Viejo Dago Yo nunca entendí Esa película Pero peor de eso El fotógrafo Que es Juan Carlos Vázquez Que es otro amigo Que se fue para Londres También Y estaba en Londres Y iba a aplicar A un curso Me dijo Hermano Necesito que me mande Un reel De todos los trabajos Que hicimos Porque iba a aplicar A un no sé qué Y por favor Me puede explicar De qué se trataba La mirada de Daniel Porque me van a preguntar Eso y tampoco la entendí Tú fuiste O sea Tú sí la tenías clara Pero el resto del universo No, Dago Debo reconocer Que yo tampoco Bueno Más amigos Más amigos Dago Que tenemos Después del flaco Solorza A ver quién viene Aprovecho esta oportunidad Para enviarle Un saludo Un abrazo A mi gran amigo Dago García Con quien he tenido La fortuna De recorrer Muchos caminos A lo largo De todos estos años Y con quien espero Seguir trabajando Y gozando de la vida Por muchos más Un abrazo Aquí salsa Mi hermano Tengo el placer De ser tu compadre De ser el padrino De Juanita Tu hija mayor Y tú De ser el padrino De mi hija Celia La quinta nos enseñó El camino del arte Nos enseñó A pescar A actuar Nos enseñó A escribir Pero sobre todo Nos enseñó A ser buenas personas Anécdotas muchas En Quiebracán En una discoteca Salsera En el centro Éramos porteros Sí porteros Porteros Todos que Nos hicieron a la entrada Y yo buscaba Los torpedes Y aquí toda la que salía A defender Mi hermano Un merecido Aplauso para ti Para toda tu carrera Para tus películas Para todo lo que entrendes Para todo lo que haces Un gran abrazo Con mucha salsa Un gran abrazo